¿Cómo? 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 Rafa, cámbiate, anda, ponte ahí. Estamos quietos ya, ¿no? ¿Somos personas o somos...? ¿Qué somos? Venga. ¿Somos heridos? ¿Habbar esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo ya va? Yo. ¿Qué pasa yo? ¿Qué pasa si ya no se ve? No sé. ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa?